¡Genios del Folclor! ¡Díselo! ¡Ahora! ¡Buenas noches! ¡Amigos de todo el Perú! ¡Aquí está! ¡La orquesta de todos los tiempos! ¡Los Genios del Folclor! ¡Cheee! 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 ¡El mejor es! ¡Roger Bicón! ¡Hola buenas noches! ¡Gente de Huaraz y todo Ancash! ¡Una vez más los Genios del Folclor! ¡En el escenario para ti Perú! ¡Todo listo señores! ¡Yo ahora si! ¡Fueganse! Por una sala que invitamos a chanera esta noche Que me levante su cereza Y esta noche un concierto de lujo Con la Urbe Producciones Ese es mi primo, Josef Urbano Sigue presentando más canciones Y ahora también con Guión Leiva Producciones ¡Báilalo! ¡Ari! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube la mano arriba! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube la mano arriba! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube la mano arriba! ¡Vamos a gozar señores! ¡Come on! ¡Un pasito muévete, muévete! ¡Un otro pasito muévete, muévete! ¡Un pasito muévete, muévete! ¡Vamos! ¡El Rey Cruelil! ¡Roy el picón en las noches! ¡Bienvenido! ¡Cuñadita, cuñadita! ¡De mí me ilusioné! ¡Tu mirada! ¡Tu cuerpo! ¡Oye! ¡Cuñadita, cuñadita, qué ricos labios! ¡Cuñadita, me gustas tú! ¡Cuñadita, qué ricos labios! ¡Yo te quiero, te quiero besar! ¡Come on! ¡Cuñadita, cuñadita, cuerpo de sirena! ¡Cuñadita, cuñadita, cuerpo de morena! ¡Cuñadita, cuñadita, cuerpo de sirena! ¡Cuñadita, cuñadita, me gustas tú! ¡Cuñadita, cuñadita, cuerpo de sirena! ¡Cuñadita, cuñadita, cuerpo de morena! ¡Cuñadita, cuñadita, cuerpo de sirena! ¡Cuñadita, cuñadita, te quieres tú! ¡Ah, bueno! ¡Dixen! Y esta es una primicia de los genios del folclor Roger, la tuñanita está más rica y chichichi, me conviene Por ella haría cualquier locura Allí está bailando nuestro amigo Freddy Palma El popular sueñito, esta es tu inspiración ¡Ey! ¡Tú! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Muévete! ¡Y no hay mujeres, no hay mujeres! ¡Y una manita arriba! ¡Y otra manita arriba! ¡Y una manita arriba! ¡Somos los genios! ¡Genios del folclor! ¡Chúpate esa! ¡Cuñadita! 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 ¡De ti me enamoré! ¡Encantan! ¡Y los castillos también tienen su cuñadita! ¡Cuñadita! ¡Cuñadita! ¡De ti me ilusiones! ¡Como! ¡Como! ¡Díselo! ¡Ahora! ¡Cuñadita! ¡Cuñadita! ¡Qué ricos labios! ¡Cuñadita! ¡Me gustas tú! ¡Cuñadita! ¡Qué ricos labios! ¡Yo te quiero, te quiero besar! ¡Llama todo! ¡Cuñadita! 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 ¡Cuerpo de sirena! ¡Cuñadita! 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 ¡Qué ricos! Y todas las cuñaditas y una bulla fuerte Ay, cuñadita, mi cuñadita, toda todita serás para mí Esos tus ojos, esos tus labios, todo todito será para mí Ay, cuñadita, mi cuñadita, toda todita será para mí Esos tus ojos, esos tus labios, todo todito será para mí ¿Dónde están las familias de Paz, Rondán? Por recoyancas, hay algo salido, está en su cajita de cerveza ¡Salud, salud! Una vueltecita, vueltita, vueltita, vueltita Federico de Paz, Viviana Gabriel, como ven y como gozan ¡Así! ¡Vame la cadera en la cintura y la cadera! ¡Vame la cadera en la cintura y la cadera! ¡Vame la cadera en la cintura y la cadera! ¡Qué y me echaba esa niña! ¡En las tierras lindas de güera! ¡Fainando, gozando, tomando, cheleando! ¡Oye, Roger, ese pasito fue sombre! ¡Dale, dale, 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 dale así! Oro con plata lo mezclaste, blanco con negro lo uniste En hilo negro te enredaste, a el mazón se te entregaste ¡Vame la cadera! ¡A el mazón se te entregaste! ¡A el mazón se te entregaste! ¡A el mazón se te entregaste! ¡El mechüyorum es el chino! ¿Y por dónde está la agendita más chera que me levante a su mano Y desde Moro, Oscar Mejía ¡Salud, salud! ¡Mueve esta cajita de cerveza! ¡Mueve, mueve, mueve los abritos! ¡Y la chica es un abullo! ¡Decisa de ser!